y Nacho Mier ha anunciado dos modificaciones a la reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador, así que mi querido don David, le voy a pedir que nos grave, es el clip K, me parece. Modificaciones a la iniciativa en varios aspectos centrales que yo les puedo hoy anticipar. El primero es la conformación y nueva configuración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la implementación de la modificación del procedimiento de designación de los integrantes, de tal manera que se garanticen dos cosas que han aparecido de manera reiterada como preocupación y propuesta en los foros. Uno, los criterios de elegibilidad que garanticen que se cumplan los requisitos y que todos los que cumplan los requisitos, hombres y mujeres, puedan pasar a través de los comités técnicos que se instalarán con personas del más alto nivel y experiencia en la impartición y procuración de justicia, para que ese comité técnico defina a través de entrevistas, exámenes, ensayos, la idoneidad de los más capacitados, de los más preparados, de los que tienen las características académicas, personales de historia de vida para cumplir con esa función sustantiva y quienes actualmente estén puedan participar igual. Segundo, la gradualidad y el escalonamiento para hacer el procedimiento de selección democrática. Todo eso se ha venido haciendo y lo hemos escuchado respetuosamente en los diálogos. Pues ahí está la postura, la reflexión de Nacho Mier. Esto no solamente se está discutiendo en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, en las mesas de información y en las mesas de desinformación. Esto se está discutiendo, y yo celebro que así se haga, en la calle. La gente está muy politizada y a lo mejor a muchas personas les parecerá que lo que estamos diciendo es un lugar común, pero no lo es. Es un acierto y ha venido de la mano con esta etapa de democratización que está viviendo, que está experimentando el pueblo de México. Lo está haciendo muy bien, la gente está respondiendo, se está informando, está participando, y estas consultas se tendrían que llevar a cabo entre toda la gente, no solamente estas consultas y estas discusiones se deberían de llevar a cabo también en foros ciudadanos. Auténticamente ciudadanos, quiero decir, no esas organizaciones de la mal llamada sociedad civil, en donde sabemos perfectamente que opera Claudio X. González y sus secuaces. No, de la auténtica sociedad civil, del pueblo de a pie. El pueblo de a pie quiere que haya una reforma al Poder Judicial, precisamente porque se está topando con personalidades como Norma Piña, como personajes así. El propio Gerardo Fernández Noroña le ha contestado al enviado de Norma Piña, lo ha hecho de una forma, como suele hacerlo Noroña, de una forma fuerte y contundente. Le voy a pedir mi querido David que ponga por favor el clip.